Y jaboncito y agua, jaboncito y agua, báilale mi chepe, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua, vamos Alejandro, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, y continuamos en menudería Lupita, donde se come el menudo más sabroso, más rico y delicioso, acompañado de quesadillas, de café calientito, y que más tenemos, señor Alex? Gorditas, jugos naturales, el mejor ambiente familiar. 100% familiar y ya no saben la gente que lo estamos esperando con su ollita, atención zona metropolitana, Monumental, Estadio Guadalajara, San Marcos, Buenditán, San Juan Bosco, el mejor menudo lo van a comer en menudería, Lupita, pero que crees que paso Evelyn, Cari, Brenda, Alejandro, José, se nos terminó el programa, Lupita, que triste, pero no es triste, porque el próximo sábado nos van a ver por Televisa Canal 4, y nos vamos desde Menudería Lupita, y nos vamos por la semana por 5 de la tarde por Canal 4, tu, 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 tu Canal Televisa, dormir de repetición, 11 de la mañana por Televisa, más de 18 와서, nos vamos desde Menudería, Lupita. Luzita.